Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Un fuerte abrazo. Edición número 156 del llamado Clásico Joven. Cruz Azul recibiendo, casa del Estadio Azul, recibiendo a las águilas de el América. Seguramente, y me quiero imaginar, en una entrada que estará cercana al lleno, si no es que habrá lleno, por supuesto. Imagino que así tendría que ser. Y en su mayoría, por supuesto, a afición de la máquina cementera. Porque la afición de la América, por alguna extraña, o alguna razón que ellos sabrán, pues han abandonado prácticamente a su equipo en esta, su casa prestada durante este tiempo en el que esté la cancha, el Estadio Osteca, lista para la Copa del Mundo. No los acompañan en el Estadio Azul, pero a la gente de Cruz Azul sí le gusta, por supuesto, jugar en este estadio. Con aires de revancha, entre comillas, porque no es una gran final, pero sí con aires importantes de poder cortar de tajo con una racha negativa que tiene el conjunto de Cruz Azul. Tiene tres partidos como local sin poder ganarle a las águilas de la América. Y además, son siete encuentros en los que no logra ganar, ya sea de condición de local o de visitante del conjunto americanista. Cinco victorias, dos empates en estos últimos siete partidos en el que la América ha tomado ciertamente la mano. Además, por supuesto, el recuerdo de lo que ha pasado en las últimas finales que no se puede borrar. Por eso, insisto, no hay revancha en este partido, pero sí hay sentimientos especiales luego de lo que pasó apenas el torneo anterior. Desde octubre del 2021, la máquina cementera no logra ganarle a el conjunto de la América. Así es que este es el momento ideal. Más allá de las ausencias, más allá de lo que pasó durante la semana y de todo lo que se habló con Uriel Antuna, etcétera, etcétera, está en lo futbolístico. Una máquina que, aunque las sensaciones no son quizá las mejores en cuanto a lo futbolístico, tampoco se puede borrar lo que ha hecho en el campeonato, siendo una de las mejores ofensivas con 11 goles anotados y solamente un gol recibido. Hasta antes del partido de los Xolos, que amanece como líder del campeonato, Cruz Azul era el líder del campeonato y lo puede volver a conseguir con una victoria de esas contundentes e importantes frente al odiado rival deportivamente hablando. En la América, tres derrotas, algo que no sucede normalmente en el campeonato y que hoy podría recibir su cuarta derrota. Algo impensado quizá para muchos. Así es que el escenario es ideal, creo yo, para que el equipo de Martín Anselmi vuelva a retomar esos conceptos en cuanto a poderío ofensivo, en cuanto a idea futbolística, en cuanto a posesión, en cuanto a presión, sobre todo de cara al arco rival. El América podrá tener ya disponibles a Javairo Dilrosun. También se habla de que estaría ya disponible a Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres. Bajas importantes que tuvo André Yardine para los últimos partidos. Así es que creo que el escenario es ideal. No pensemos en a Mauri Morales, como lo he venido platicando como titular por el sector de derecha. Todo indica que va a ser Nacho Rivero el que esté jugando ahí. Y el resto prácticamente lo conocido, lo ya habitual en el equipo de Martín Anselmi. Un once, digamos que ya muy reconocible en este campeonato mexicano. No hay tantas opciones de banca. Eso sí, también es una realidad. Pero el once titular tendría que elevar su nivel de juego. Quizá mejores sensaciones y minutos de Charlie Rodríguez, que ha sido convocado a la selección mexicana. Y quizá no vive sus mejores momentos. Esto sería, por supuesto, un envío anímico el estar convocado por el vasco Javier Aguirre. Eric Lira, que está de vuelta también en selección mexicana. Y que él sí creo que ha tenido un campeonato por demás interesante. Y sobre todo, y me centraría en el tema de Yorgos Yakumakis. El griego que tiene seis partidos sin anotar y se le nota, por supuesto, disperso, desviado de la tensión de cara al arco. Y sería también evidentemente un escenario por demás ideal volver a la senda del gol para Yorgos Yakumakis. Así es que este partido interesante, por supuesto, en el que si me preguntan un pronóstico, lo gana la máquina. Dos a uno. ¿Ustedes qué piensan? Acá los leo. Compartan. Gracias.